Evite ser víctima de extorsión por el denominado falso servicio. El GAULA en el Cesar habla de los diferentes modos operandis, el cual en muchos casos se realiza a través de llamadas telefónicas desde las cárceles. Digamos que la extorsión o los delincuentes, digamos, de las cárceles, que es una modalidad que afecta bastante aquí nuestra jurisdicción, ellos mutan el delito, cada día están intentando pensar cómo poderle quitar el dinero a las personas. Entonces, digamos que hablemos que una modalidad de que está golpeando bastante fuerte aquí todo el departamento es la modalidad tanto del falso servicio como de la falsa encomienda. Ellos, ¿qué hacen? Solicitan un servicio, ¿sí?, de manera telefónica, por vía internet. A las personas que contestan este servicio les sacan toda la información, digamos, de un domicilio o de un vehículo que soliciten, digamos, les voy a poner el ejemplo del vehículo, solicitan un vehículo para recoger algún tipo de gravilla, cemento, alguna situación, pero puede ser cualquier tipo de, realmente, de tarea que presten este servicio de domicilio. Lo citan a determinado punto rural de la jurisdicción y posteriormente cuando esta persona está dirigiéndose hacia ese lugar, le generan una llamada al conductor de este vehículo, que ya tienen los datos porque han generado, digamos, todo ese tema de la negociación para solicitar ese, digamos, ese domicilio o ese servicio. Llaman al conductor del vehículo o a la persona que va en el, si va uno, va dos o va tres personas y le generan una amenaza identificándose como un grupo delincuencial, un grupo de armargen de la ley y le dicen que están, obviamente, siendo monitoreados por ellos, que ya los tienen, que los van a matar, que es un francotirador, con el fin de que estas personas no se comuniquen con los dueños del vehículo, con las personas que hicieron la contratación. Comienzan a exigir sumas de dinero, pero mientras están exigiendo a este conductor, también están llamando a los dueños del vehículo o a los dueños del negocio, como, digamos, a los patrones de esas personas, a los jefes, con el fin de pedirles también dinero, manifestándoles que ya les tienen el vehículo o esa otra persona, generando así esta comunicación que se les corte entre ellos, y así también de inmediato llaman a estas familias, a la familia del conductor, a la familia de los dueños del negocio, ellos que buscan generar caos, un caos comunicativo que se rompa el lazo de comunicación y todos entran en un tema de alerta o de temor. Esto conlleva que las personas de inmediato, ellos manifiestan que no cuelguen las llamadas y demás comiencen a dirigirlos hacia lugares donde generen consignaciones de dinero o giros para poder ellos, obviamente, de inmediato asegurarse el dinero. Entonces, ¿qué le decimos a las personas? Que antes de prestar cualquier servicio, cualquier información que necesiten en cuanto a una contratación, ellos normalmente ofrecen unas sumas de dinero más altas, ofrecen, digamos, trabajos fáciles, no piden, digamos, rebaja de precios, o son empresas que realmente muchas veces no se verifican para estos servicios. Entonces, que se comuniquen con nosotros, que nos avisen, estamos dispuestos, obviamente, a explicarles esta modalidad, asesorarlos para que no ocurran estos casos que ocurren bastante aquí en la jurisdicción, a nuestra línea gratuita. Ahora, si bien es cierto, son muchas modalidades que cada día estos delincuentes están inventando y lo que queremos es, no sólo como la modalidad que antiguamente llamaba la modalidad de tío, tío, que ya hoy en día las personas, ya cuando lo llaman, no, que tío, que sobrino, ya ellos han logrado entender esta modalidad. ¿Eso cómo lo han hecho? Con esto, con actividades de prevención, explicándole a la comunidad, explicándole a la gente esto. Ahora queremos que entiendan día a día, una por una, nuestras, o las modalidades, con nuestras actividades de prevención. Quiero recordarles nuestra línea, nuestro número, la línea gratuita 165, nuestro número de gaula de la policía, siempre está atentos para servirles.